tiene hombres y mujeres que nos llenan de orgullo en diferentes ámbitos. En la parte artística merengue hay que mencionar a este hombre que desde el centro del Cibao, Bonao, salió y conquistó el planeta Tierra. Y hoy lo tenemos aquí, ya que es parte primordial de lo que es nuestra vivencia como dominicanos. Y además una persona que queremos y que siempre ha estado pendiente con lo que suceda no solamente aquí en San Francisco de Macorís, en su tierra natal, Bonao, sino en la República Dominicana y también de la viáspora que está fuera del país. Nuestro hermano y amigo Héctor Acosta, el torito. Hermano, bienvenido, enhorabuena. Saludos, saludos, buenas tardes a todos, San Francisco de Macorís y el país. Gracias, Robert, por esta oportunidad de saludar a la gente, de compartir contigo. Y nada, aquí estamos, a cuartelado, como se dice. Bueno, así estamos todos en esta cuarentena. Lástima que sea una parte solamente que entienda esto. Hay otra parte que no sé de qué forma va a entender, pero bueno. Héctor, háblame primero de cómo está tu salud, cómo está la salud de tu familia, cómo está la salud colectiva de tu provincia de Bonao. Bueno, en el caso de nosotros, todo está bien, estamos en salud, gracias a Dios. Nos hemos cuidado, yo no he salido desde el 15 de marzo, que fueron las elecciones. Mi familia está bien, gracias a Dios. Bonao, hoy aparecieron dos muertos más. Llevamos 161 casos, pero lo más difícil de Bonao es que allá no tenemos hospital. Entonces, el que instalaron, que es tipo carpa, ¿no? Esos hospitales provisionados todavía no están funcionando, o sea, como debe de ser. Y eso es un poquito cuesta arriba para, sobre todo para los más vulnerables, que son los que utilizan ese tipo de establecimiento. Esperemos en Dios que eso llegue a funcionar lo más rápido posible para que puedan ser atendidas más personas. ¿Dónde están trasladando a los pacientes de COVID actualmente que salen positivos de un Bonao? ¿Y dónde le están? Si, por ejemplo, aquí en la provincia de Duarte ya empezaron un plan donde se están haciendo unas más que otras pruebas masivas para dar los resultados. ¿Cómo es la mecánica en Bonao? Bueno, tú sabes que el hospital, si se le puede llamar así, el que queda, lo poco que queda, hay algunas camas ahí que le están utilizando, pero lo demás lo están llevando al hospital que acabo de decirte, pero que todavía no está funcionando al 100%. Y aquí hacen falta más pruebas también, o sea, para detectar qué cantidad tenemos de contagiados y cuántas no. Yo creo que es el proceso más difícil en este momento de saber la cantidad de infectados que tenemos y si eso va a empezar a funcionar en el hospital o la carpa, en el hospital móvil, si va a empezar a funcionar lo más rápido posible porque hace falta. Yo creo que la gente está con el grito al cielo con eso porque necesitan salud inmediata en este momento. Sí, Héctor, la industria de entretenimiento es una de las que ha sido, está siendo más golpeada. Incluso se habla de un futuro incierto, de lo que serán los eventos, ustedes los artistas, e incluso tengo entendido que no entran a los programas de gobierno, de ayuda de gobierno. Pero háblame, Héctor Acosta, y también me imagino que ha hablado con otros músicos, ¿qué plan tienen? Y en el caso tuyo personal, hemos visto que otros artistas han estado recorriendo a las redes sociales para el tema de hacer algún tipo de concierto live o también de mantenerse conectado con su público. Háblame de lo macro y de Héctor Acosta. Bueno, como a todos, nos ha tocado también ser parte de este proceso. A nosotros se nos hace más difícil porque nosotros dependemos de la aglomeración de personas. O sea, ya tú ver 30, 40, 50 gente en un lugar cerrado, eso va a ser difícil, por lo menos en lo que resta de año. Eso fue lo primero que prohibieron, la aglomeración de personas y espectáculos y eventos. O sea que lo de nosotros va a tardar más tiempo. Yo diría que para esta fecha, pero el próximo año, tal vez empecemos a funcionar ya con normalidad lo que son los eventos. Pero no creo que por este año yo creo que eso se pueda, porque es mucho riesgo. Entonces, no solamente las orquestas de merengue y de bachata, sino la clase artística, en sentido general, ha sido muy golpeada con esto. Y por eso yo apoyo a algunos colegas que están pidiendo que el gobierno interceda, aunque debo de ser justo y reconocer. Por ejemplo, en el caso nuestro, que nos inscribimos temprano en el plan S que tenía el gobierno. No sé cómo se llama, ¿cómo se llama? Fase, ¿verdad? Fase, sí. Exactamente. Entonces, al personal de la oficina le está llegando quincenalmente una partida. Tengo que reconocer esa parte. Y estamos tratando de que lo incluya a todos, porque la semana pasada no incluyeron creo que a dos o tres del personal. Y estamos trabajando eso, a ver si lo completan todo. Pero la mayoría de las agrupaciones no creo que le haya dado el tiempo para inscribirse. Y tal vez por eso es un poquito más difícil para ellos en este momento en que no se está trabajando, porque los músicos si no tocan, nos cobran. O sea, que no tenemos un salario vivo. Mira Héctor, realmente esta pandemia ha puesto, ha destapado la caja de Pandora, como uno dice, de todas las debilidades, no solamente del gobierno, sino también de las empresas y de uno mismo como persona. Porque uno ha tenido el tiempo para uno detenerse, visualizar, analizar muchas cosas. Entre ellos, por ejemplo, yo me consta, lo organizado que tú tienes tu empresa, que es tu orquesta de lo que tú vives. Porque me imagino que como tú tenías tu personal organizado y estabas pagando TSS, a esas empresas que están organizadas se les hacía más fácil conectar con el programa FASE. Ahora, sabemos de muchos artistas, lamentablemente, que son desorganizados, que no tienen organizado su empresa, sus músicos o su secretario y eso. Y si no están organizados, ahora, con esta pandemia, y en medio de esta pandemia, entonces se les hace más difícil poder optar por las ayudas que está dando el gobierno. Que es una de las cosas que también es bueno puntualizar, porque independientemente de lo bueno o lo malo que lo está haciendo el gobierno, hay que reconocer que algo está haciendo. Para paliar esta situación, que es algo que nos ha agafado a todos, a todos y todas. Sí. Gracias a Dios que nosotros, desde nuestros inicios, hemos sido siempre personas organizadas en ese sentido, de tener todo como manda la ley. Y tal vez por eso, en este caso, pues hemos sido afortunados y que automáticamente, pues todo ha empezado a fluir por ese lado. Ahora bien, esto ha sido algo que ha agarrado Camán, como decimos a nivel sibaeño, a todo el mundo. Esto no ha respetado colores, ni religión, ni idioma, ni potencia, nada. O sea, aquí todos hemos venido a hacer lo mismo. Aquí no hay rango. Aquí no hay paciente favorito. Entonces esto es algo que ha agarrado el mundo de prevenido y estamos todos metidos en el mismo saco. Lo que hay que pedirle a Dios es que la gente continúe acatando las órdenes de las autoridades, porque la única medicina que tenemos contra esto somos nosotros mismos. Y si entonces nosotros mismos no asumimos eso como algo con responsabilidad, vamos a tener muchos contagiados y lamentablemente muchos muertos también. Yo creo que debemos de crear conciencia en eso. Y de no salir a las calles, al menos que no sea algo que sea de emergencia. Porque lo que yo he visto en las calles de mi pueblo da pena. Da pena y yo creo que la educación debe de imponerse para que podamos controlar esto. De otra manera, yo creo que vamos a pagar justo por pecadores. Eso es así. Y lamentablemente decía un amigo, a nosotros no nos va a matar el coronavirus, sino la ignorancia. Es verdad que hay gente que necesita salir a comer, pero a veces hay gente que está de más en las calles de diferentes sectores. Y fíjate, por ejemplo, desde que se comenzó el toque de queda hasta ahora, van unos 48 mil personas que arrestan. O sea, estamos hablando de personas que ya saben que a las cinco de la tarde hay un toque de queda. Si usted tiene que hacer cualquier diligencia, cualquier cosa, pues hágala antes antes de la hora del toque de queda. Es lo más lógico que se puede hacer. Supera, supera, supera casi 10 veces los contagiados. O sea, los detenidos lo superan 10 veces. O sea, no puede ser. Y lo malo de eso también es que se enfrentan a la policía. O sea, a veces yo veo a los policías con cara de mucha piedad, porque esos pobres infelices en la calle, tratando de ayudarlos a que no se contagien, entonces lo enfrentan. O sea, yo creo que esos son unos héroes que debemos de respetar. Claro, a algunos de ellos se les ha ido la mano, como fue el caso del señor ese que lo agarraron detenido teniendo una complicación médica. Y lo que fue, fue buscar un poquito de arroz y aceite al lado de una vecina. O sea, son cositas que se le escapan también. Pero también debemos de reconocer el trabajo que han venido haciendo los policías estos tiempos. Hola, Héctor. Sobre ese tema del señor que fue aquí en San Francisco Macorís, nosotros tenemos nuestra opinión, porque realmente hay que reconocer, no solamente de palabra y en un expo publicitario, a nuestros héroes, entre ellos la policía. Esos policías, por lo menos aquí en San Francisco, entran a las seis de la mañana, Héctor, y a las cinco de la tarde todavía andan dando tumbo, y ahí es que empieza el trabajo de ellos. Esos policías, hay muchos ya que han sido contagiados porque ellos andan con protección, pero tú sabes que en el fosejeo y todo eso, a veces se les hace difícil. Entonces, ¿qué sucede? Es un mensaje que ahorita yo lo voy a analizar porque quiero aprovechar la entrevista contigo. Lo sucedió con ese señor. Ese señor es reincidente. Ese señor sale todos los días a pedir y muchas veces las cosas que le dan no las llevan de su mamá, como él dice. Lo que hace va y la vende. Y supuestamente, tengo el dato, tengo el dato que se va a los puntos de droga, compadro, droga. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La percepción es una cosa. Por eso yo soy claro cuando digo algo. La percepción es una cosa y lo que se vende es otra. Aquí hice un espectáculo y el jefe de la policía tomó una decisión que a mí a entender la tomó a priori. Y aparte de eso, suspendieron a todos los policías que estaban ahí, incluyendo al coronel Carrasco, que no lo conozco, pero lo que tengo entendido es que es una persona muy comunicativa y muy viable. Pero aparte de eso, es un mensaje que muchos policías ahora mismo, aunque no se lo dicen a nadie, pero me ha llegado el dato, de que el miedo de apreciar a una gente, porque el jefe de la policía fue el primero que dijo y yo voy a dejar que un pendejo me falte de respeto. Yo lo agarro, lo traigo en el piso, lo esposo, porque la autoridad hay que respetarla, señores. Digo, yo, tú ves. Por eso es que debieran poner siempre en este tipo de casos las dos campanas, las dos versiones, pero simplemente se le ha dado difusión a esa versión, a la mala. Yo tengo la otra versión. Cuando los policías llegaron, yo tengo las imágenes que antes de terminar el programa las voy a colocar. Cuando los policías llegan y de forma muy amable dicen a el caballero, mire, ya son las cinco, ustedes tocan de qué edad, qué edad. No, que yo ando buscando, sí, pero por favor, acompáñenos. Y el tipo se puso bruto. Mira, ahí tenemos las imágenes. Ahí te declaran, señor director. Mira, los policías van y le están hablando. Ahí no lo están jalando, ni le están dando. Esas imágenes no las pusieron en ningún programa nacional, porque también tenemos que, como tú dices, ver las dos versiones. Está mal. La policía no está para castigar y dar golpe, pero también hay que decir que esos policías salen, miren cómo anda, arriesgando su vida, dejando a su familia sola en medio de esta pandemia. Y miren cómo ellos están hablando con ese señor. Ellos están hablando y diciendo, por favor, mira, mira el policía como lo agarra por la cintura. Por favor, ven, acompáñenos. Y él agarrado y después se puso bruto. A ese señor le han dado, antes de esta situación, le habían dado comida. Pero bien, no vamos interrumpiendo esta entrevista porque hoy es viernes. Y aunque yo estoy diciendo que viernes... Lo más importante es decir que ojalá no se repitan casos como eso, ¿tú entiendes? Y que si pasan, que busquen las dos campanas para que hagan la cosa correcta. Sí, sí. Pero hoy es viernes, aunque el cuerpo tiene el coronavirus. No, pero oye esto, hoy es viernes, pero el cuerpo tiene coronavirus y no lo sabía. O sea, que no hay viernes para... ¿Sabe que uno dice, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe? No. Sí, sí. El cuerpo... El cuerpo está... Hace día que ni cuenta. Hace día que ni cuenta se está de eso. Héctor, vamos a aprovechar y hablar sobre tus aspiraciones políticas y la situación porque aparte de artista, eres un político desde siempre, porque antes de tú tener aspiraciones políticas y he estado defendiendo las causas principalmente de tu pueblo, de tu provincia, Monsignor Noel, tratando de que las cosas cambien para mejor. Está postulándote para senador para el periodo 2020-2024. ¿Cómo está la situación política desde la óptica de Héctor Acosta en cuanto a las elecciones? Se propusieron para el 5 de junio, pero ¿cuáles las perspectivas que tiene Héctor Acosta para las próximas elecciones? Muy bien, todo va muy bien. La gente tiene sed de cambio. Es algo que está, yo creo que casi consumado. La gente no está brindando su apoyo. Tú sabes que actualmente lo que se está trabajando a nivel de la plataforma digital, porque yo he decidido la política también darle una cuarentena. Yo creo que es lo más correcto y uno dedicarse a ayudar a la gente en este momento sin colores, sin bandería política, simplemente con el único interés de que los más vulnerables pues tengan acceso a la comida, a mascarillas, a guantes, etcétera. Eso es lo que compete ahora y unirnos todos y no pensar en politiquería por el momento, porque ahora hay que preocuparse por la salud, que es lo primero de la gente. Si queremos que vayan a votar en julio, que tengan un nuevo senador, un nuevo diputado, debemos de estar en salud para que eso se dé. Entonces yo estoy enfocado en eso, en ayudar a la gente, en que tengan comida y lo necesario para que puedan subsistir. En eso es que estamos. Nuestra candidatura sigue firme y viento en popa, los números están allá, un 16, 17% de diferencia entre mi contendor. O sea que todo está tranquilo. ¿Cómo tú ves la mira de las elecciones? ¿Crees tú que el país está en condiciones de salir a las calles a votar? Mira, la selección hay que hacerla. Eso es irreversible. Lo único que tenemos que hacer los dominicanos y dominicanas es protegernos bien, ir a votar, mantener la distancia, porque no podemos jugárnosla y que se suspendan las elecciones otra vez y que entonces haya que modificar la constitución. O sea, es un proceso tedioso, no solamente para los políticos, sino también para el pueblo dominicano que ya viene de una suspensión de unas elecciones por un problema del voto automatizado, etcétera. Y eso sería más traumático para los votantes. O sea, hay que ir a votar este 5 de julio, pero protegido con su guante, su macarilla, con su distancia y para su casa. Es lo más correcto para que continúe la democracia en nuestro país y la tranquilidad y seguir después de ahí las reglas que dicten las autoridades de salud. Esa es mi opinión personal. Bueno, hoy precisamente se hizo el cambio de mando de las alcaldías en todo el país y se hicieron, algunas se hicieron virtuales y otras se hicieron con ceremonia muy limitada. Esto es sobre la, los resultados de la investigación que hizo encabezado por la OEA, la Organización de Estado Americano que dijo en el informe de las pasadas elecciones suspendidas que fue por un error técnico, incluso la Junta Central Electoral destituyó al director técnico de esa, de la Junta. ¿Qué fue tu opinión sobre ese resultado? Bueno, muy grave lo que pasó, que se llegue hasta el último momento para que se determinara que el error estaba dentro de la Junta Central Electoral y que el mismo presidente y los jueces que lo acompañan no estuvieran al tanto de lo que se estaba moviendo a nivel técnico. Yo creo que algo un poquito delicado y que deja mucho que ver de la Junta que tenemos en estos momentos. Yo creo que el país salió mal parado en lo que concierne a asuntos electorales porque yo creo que todo el mundo estaba confiado en que iban a ser unas elecciones ágiles, con ese voto automatizado y el voto manual y que entonces tenga que ser la huella después de tantas culpabilidades que se echaron hasta un coronel metieron al medio a un joven ahí también que pertenecía al asunto técnico y la realidad fue otra. ¿Cómo tú ahora recompones esa historia de nuevo después que tuviste a un coronel y a un joven entrando hasta el posado a la fiscalía y duraron unos cuantos días detenidos? O sea, ¿cómo uno recoge esa agua del piso ahora y le eche un vaso? Yo creo que ha sido un grave error de la Junta. Yo creo que hay que revisar muchas cosas. Hay que seguir buscando más ahí adentro. Yo creo que no es un solo técnico. Yo creo que tienen que irse varios ahí adentro y esperemos en Dios que para el 5 de julio cosas como esta no tiendan a repetirse nueve veces. Bueno, ojalá que sí. Mira, Héctor, hemos visto que a través de tus redes e incluso tú eres uno de los artistas que más visita El Salvador y hemos visto que tú siempre has querido reunirte con el actual presidente Nayib Bukele. ¿Ya pudiste reunirte con él? ¿Ha hablado con él? Tú sabes que él y yo somos amigos desde antes de desde antes de él asumir la presidencia. Yo no sé si cometí un error al hacerlo público que quería reunirme o hablar con él pero lo hice porque entendí que era la manera más rápida ¿no? Como él es como él siempre está en las redes y esas cosas pero entendí también después que él estaba en el momento más contundente de la pandemia donde empezaban a declararse los casos de contagio en El Salvador y por eso ha sido un poquito más difícil y yo mismo he optado por no por no seguir insistiendo y esperar a que él me responda luego luego que la cosa esté más tranquila por mi adorado pueblo de El Salvador. Una pregunta hemos visto incluso yo mismo elogiado y comenzando a seguirlo después que vi la forma que él ha administrado esta pandemia siendo El Salvador un país mucho más pobre que República Dominicana y con menos tecnología él ha dispuesto unas medidas que quizás aquí son de las cosas que nosotros a un principio hemos estado exigiendo ¿cómo tú comparas las medidas que él ha tomado en El Salvador con las que ha tomado el Ejecutivo entiéndase el presidente Danilo Menida aquí en República Dominicana para combatir el COVID-19? A mí no me gustan las comparaciones porque cada cada país y cada gobierno tiene su su estilo y manejan su cosa como ellos entienden pero debemos de reconocer que ese muchacho vamos a decir un muchacho porque joven Bukele tomó una medida él tomó una medida antes de antes de salir el primer caso de coronavirus ya él había tomado medidas y mucha gente lo criticaron por eso entiende de cerrar el aeropuerto de cerrar los negocios y eso es lo que debieran hacer todos los gobiernos y los países que empiezan a tener uno o dos casos o sea actuar más rápido para evitar el contagio masivo porque eso es lo que le ha pasado a la mayoría de las potencias que han creído que es un juego que eso no va a llegar hasta ahí entonces la realidad ahora es otra tú me entiendes entonces yo creo que eso hay que valorarlo el trabajo de él el gobierno de aquí también yo creo que debemos de aplaudir algunas cosas faltan muchas y yo creo que lo más importante es la transparencia en cuanto a todo lo que se haga y se diga en todo yo creo que hace falta un poquito más de transparencia y decir la verdad a la gente aparte de que yo creo que con tan pocas pruebas por día no vamos a detectar casos tan rápidos y que sean masivos esa es la clave ahí está la clave bueno mira esto te voy a colocar las fotos de los principales candidatos presidenciales para que tú me des tu opinión si el señor director me ayuda yo te voy a ir diciendo porque como sé que tú no estás viendo el monitor si el señor director me pone la primera foto a ver qué opina Héctor Acosta yo te voy a decir de quién es la foto que está colocada en pantalla para escuchar tu opinión bueno ahí está Luis Abinader en pantalla ¿qué usted piensa de ese señor? próximo presidente de la república el 5 de julio a las 12 de la noche Luis Abinader es presidente de la república eso no es que según la mujer en la media en la media ok seguimos con la siguiente imagen señor director vamos a ver la siguiente imagen que tenemos ahí bueno ahí está el doctor Leonel Fernández Reina Leonel Fernández mi amigo mi amigo presidente por tres veces he sido distinguido por él por su por su amistad su saludo pero soy y agradezco y le agradezco a él que me lleven su boleta con la fuerza del pueblo como senador que es un gran gesto de él y de todo su equipo el que me hayan seleccionado para ser su senador también pero yo soy de lo que entiendo Roberto y excusa que me extienda en la respuesta yo soy de lo que entiendo que en este momento los líderes como Leonel Fernández Quique y otros debieran de unificarse y hacer una sola un solo liderazgo para sacar de una vez y por todas a este gobierno es la única manera unido o sea que podemos que no haya ni segunda vuelta ni pensar remotamente en una segunda vuelta así que yo creo que al final se va yo creo que al final yo creo que al final eso se va vamos 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 a entrar con la última imagen señor director ya para ver qué opina Héctor Acosta ahí no ahí tenemos la la siguiente imagen señor director vamos a ver si la tenemos ahí en pantalla vamos a ver si el señor director nos ayuda con la siguiente imagen no vamos a ver si el señor director se nos medio perdió con las imágenes vamos a ver si la tenemos aquí señor director ahí está señor director la siguiente imagen vamos a ver quién sale ahí vamos a ver bueno ahí bueno tenemos un error técnico tú nos excusas esto por el asunto de que esto es remoto el máster está en su casa la computadora está en el estudio y todo eso antes ya de despedir Héctor vamos a hablar de música tu más reciente tenemos dos recientes grabaciones una pregunta ustedes no apoyan en el asunto de la AFP tú no me has hablado de eso háblame de eso habla de eso no pero de la campaña porque a ti te toca dinero ese también no y a mí y a todos los muchachos que trabajan conmigo sí yo yo sí yo también yo también estoy exigiendo incluso hablamos de ese tema en semana pasada con mi compañera con el tema de la AFP porque porque me van a dar mi dinero que yo doy mensual cuando yo me muera ahora se necesita porque ese dinero no cuando se necesita es ahora es ahora porque ahora tú no sabes si tú vas a seguir viviendo o qué o sea es ahora que hace falta y tampoco se está pidiendo el 100% es un 25 un 30% que le den a la gente a los trabajadores que se lo ganaron no y yo invito mira lo que está y yo invito a mi amigo Franklin Romero que es diputado de ahí de San Francisco a que apoye eso y vote y a los demás no importa el partido tiene que deponer eso de política en este caso porque está en juego la salud de la gente y el dinero de la gente eso no es de ningún político ni de ningún partido ¿de acuerdo? Sí yo estoy 100% de acuerdo contigo y ojalá que los diputados entiendan esa necesidad que hay porque el pueblo ahorita escuchaba y es una realidad el gobierno está haciendo pero señores con 5, 7, 8 mil pesos una gente no come en el mes no come y esto es un problema también de comida entonces ese dinerito no importa de que ah no que ya no me toque cuando yo me retiro me muero pues démoslo ahora decimos aquí en el silva lo seguro lo tragado y papel seguro eso es así que no nos maren ahora que la gente necesita si mira el señor director ahora me hace seña que tenemos la imagen que faltó ya la tienen que ir ahí vamos a ver el señor director ahora sí sí vamos a ver quién va a salir ah bueno ahí salió Gonzalo Castillo el pecho Gonzalo Castillo buen muchacho Gonzalo pero va a tener que esperar al 24 por el momento y le agradecemos todo el esfuerzo que ha hecho para ayudar al país tú sabes en esta pandemia lo agradecemos de corazón un gran gesto pero yo creo que para el 24 él puede aspirar sí de nuevo en esta vuelta no en esta vuelta no va bueno esto entonces me gustaría despedir contigo te decía antes de hablar y tocar el tópico de la AFP sobre la música tu más reciente tema tengo entendido antes del lunes y también hiciste un feature con Miley Quesada sí si 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 no me falla lo da sí con los ojos cerrados se llama con Miley un gran placer para mí grabar con la reina del merengue por primera vez lo hicimos y el video quedó chulísimo un gran tema es un gran tema y yo creo que dentro del tiempo que fue pautado hizo su trabajo lástima que llegara este el COVID-19 y la difusión pues no sea la misma tú sabes mañana yo voy a ponerle la voz a un tema que es de superación personal que lo voy a estrenar en lo luego que esté listo que esté mezclado esto es una primicia luego que esté mezclado y todo eso y con video y todo lo vamos a a estrenar a nivel nacional porque yo creo que ayuda mucho a la gente que está en sus casas ahora que necesita una voz de aliento pero positivo tú sabes con un mensaje positivo cargado de de energía positiva y y ojalá que la gente pueda gustar lo que vamos a hacer mañana le pongo la voz y ya a través de las redes pues la gente se enterarán de qué se trata sí sí eso es importante muchos artistas nacionales e internacionales han estado haciendo temas precisamente para que la gente levantarle el ánimo a la gente y que más que ustedes nuestros artistas y en el caso tuyo que era un artista tan querido aquí en la República Dominicana y en toda Latinoamérica en los mismos Estados Unidos que hagan estos temas para uno relajarse y a propósito ya con esto termino para no quitarte mucho tiempo aunque estamos en cuarentena sobre tus redes sociales muchos artistas han hecho live incluso están muy de moda los versos de un artista con otro ¿tienes tú en esta cuarentena planes para hacer algún en vivo a través de de tus redes sociales cantarnos a nosotros a tu público sí 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 claro claro que sí tú sabes que como esto le falta mucho nadie sabe cuándo va a terminar yo lo voy a coger tranquilo suave voy a buscar el el momento más oportuno para hacerlo y hacerlo bien hecho y que todos los fanáticos de uno y los que no lo son pues puedan verlo y escucharlo también eso será en los próximos días qué sé yo tal vez para mi cumpleaños en mayo lo celebre junto con la gente cantándole no no te voy a ir tan lejos no te voy a ir tan lejos vamos a hacerlo vamos a hacerlo ahora a finales o a principio de 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 este mes de mayo porque para tu cumpleaños tu cumpleaños a mediados me parece de mayo 23 de mayo ajá entonces no está muy lejos esto de todas formas esto voy a esperar Robert que el tema que te acabo de decir esté ready para hacer el estreno ese día que vaya a ser va a entrenar el día que vaya a ser el live y así sigo con el concierto con razón tú has llegado hasta donde has llegado tú eres un estratega ajá 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 a ti se te aplica el refrán chiquito pero tu pejo ajá 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 a tus fanáticos de que está bien en salud y de que las cosas están marchando bien con tu carrera aunque estamos en medio de una pandemia en medio de una cuarentena me gustaría Héctor no un consejo porque yo sé que consejos tú tienes por montón sino que me canta un pedacito de una canción bueno a mí me gusta mucho tengo que olvidarla antes del lunes hace poco yo me la aprendí con ese tema esa canción por eso tú quieres contar una de la tuya un pedacito para los televidentes que están hoy viernes y que es viernes aunque el cuerpo está de cuarentena pero es viernes es viernes y el COVID lo sabe antes de eso Robert yo quiero darle mi más sentido pésame a todos los familiares de los fallecidos en San Francisco de Macorís y los municipios aledaños y además saludar de una manera muy especial a mi amigo Alex Díaz es alcalde y al nuevo alcalde Siquio ONG que Dios lo tiene en salud y que ya dieron negativo nuevo y asumieron en el caso de Siquio en la alcaldía de San Francisco de Macorís ¿tú sabes esto? me disinure para él no escúchame esto no sé si tú lo sabes sé que un buen amigo tuyo a nuestro hermano y amigo Machacho González que lamentablemente tuvo una caída se fracturó me parece que fue la cadera y hoy lo iban a operar en Santo Domingo tuve que llevárselo en un helicóptero en el día de ayer me imagino que tú no sabías esa información que no me preguntaste por eso ahora me entero Machacho González Machacho es el el seguidor número uno que yo tengo en toda esta zona por aquí en cuanto a radio difusor se refiere y uno de los seres humanos que siempre apostó a mí como artista como persona y recibí un apoyo 100% durante toda mi carrera desde antes de la gente conocerme desde antes de mi debut Machacho me conocía cuando yo iba a su casa con el toro que por cierto un abrazo al toro donde quiera que esté y que Dios lo tenga en salud también espero en Dios que esté en San Francisco de Macorí que esté bien y que Dios los cuide por ahí así que Machacho oramos por ti para que te recupere pronto y un abrazo grande de corazón vamos a cantarle un pedacito de pan a la tormenta eso es lo que discúlseme que también compadre Julio Vargas de Telenor que también hizo varias fiestas contigo en tus inicios te manda saludos Julio Vargas de Telenor mi hermano mi respeto para él vamos a hacer un pedazo de pan a la tormenta eso sería excelente un pedazo de pan a la tormenta para esos amigos que están delicaditos de salud y a los que Dios ha sacado de esta pandemia de este problema vamos a hacerle paso en la tormenta un pedacito cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro en cierto esperas puedes tener paz en la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazo el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta Dios bendiga a San Francisco de Macorís y a todo el país que lloraste y a todo el país y a todo el país